¡Ey! ¿Qué más otros clubes? ¿Qué tenemos aquí? DGA, Ederson Ederson parece misión imposible Y DGA nos puede costar lo que cuesta la cláusula de Ederson ¿Quién sale mejor? Pues la pregunta es buena Ederson es más joven Y solo lo separan a un punto de media ¿Quién sale mejor? No lo sé, pero es que Ederson ahora mismo no es una posibilidad Con Ederson habría que esperar Y habría que intentar pagar la cláusula Que bueno, eso no sería un problema El problema es que Ederson no quiera venir De momento es algo que podemos hacer, ¿vale? Es algo que podemos hacer en este momento Voy a mirar un momento los comentarios O sea, yo creo que... Bueno, sí, sí, vale No hay problema ¿El problema? No, el problema no es nada Sí, el problema es el sueldo de DGA No podemos pagar el sueldo de DGA ¿Para pagar lo que debemos hacer? Pues me habéis dicho que baje O intentes bajar el sueldo de alguno de los jugadores del equipo ¿Es esto posible? No lo sé ¿Bajando el sueldo de alguno de los jugadores Va a aumentar el presupuesto salarial? No lo sé No lo sé No lo sé La verdad es que no lo sé 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 Evidentemente no Es lo más normal Entonces no sé No sé qué podremos hacer aquí La verdad Vamos a mirar por año ese contrato Y a ver, 2023 Vale Esto lo tengo que poner al revés Y tenemos aquí El jugador que acaba contrato El próximo agosto Grujic Pues es un jugador El que podemos ir renovando ya No puedo renovarlo Mientras está cedido ¿Me estás vacilando? Vale El contrato acaba el próximo agosto Y estará cedido hasta el 30 de junio Vale Podré renovarlo cuando vuelva Después tenemos 2020 Coutinho A Coutinho Es un jugador Al que no le voy a bajar el sueldo Ni de coña Es imposible que yo le baje el sueldo A Coutinho Ahora bien ¿Se puede intentar? Sí Se puede intentar La cosa es que Si me piden más La cosa es que Si me piden más No puedo ¿Qué hago con ellos? ¿Sabes? Si me piden más ¿Qué hago? ¿Le restazo a la renovación de contrato? Es que es el problema Es que es el problema Tío No lo veo claro esto Esto de bajar el sueldo No lo veo claro Entonces la opción Es esperar A vender a alguien Y Con lo que me quede Presupuesto salarial Fichar a De Gea Si no Pues tiraremos de Ederson Partido contra el West Bronwich Albion Comienza la liga Comienza la temporada Y Tendremos un partido En modo entrenador ¿Cuál? Pues este de West Brom Puede ser uno Este de West Brom Puede ser el partido Vamos a Vamos a verlo Sí Vamos a verlo Venga Partido en modo entrenador Y Ya está Y eso con la llevamos Pues nada Partido en modo entrenador Contra el West Brom Y Chalbion Y vamos a ver Que once sacamos Es el primer partido De la temporada Y Vamos a sacar Nuestro primer once De la temporada 93 93 Espíritu de equipo Puede seguir subiendo Vale 93 es un espíritu de equipo Alto Pero puede seguir Subiendo ¿Quién puede jugar aquí? Pues puede jugar a Ander Herrera Que es un jugador nuevo Es uno de los nuevos fichajes del equipo Viene para sustituir A Wijnaldum Tiene más media Nos ha costado Más barato Y es un jugador Que puede encajar bien En el equipo Pues ya está Vamos a empezar el partido Y Venga pues Pues vamos a ver que tal Yo creo que Puede ir bien Creo que Puede ir bien Veremos 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 que tal ¿Qué más? Pues hoy comienza La Superliga Mundial Este vídeo Espero Espero eh Y digo espero Porque no estoy seguro Pero espero de que esté Para las 7 Y la Superliga Mundial En principio Estará para las 9 Veremos Veremos a ver Que tal Que tal estará todo eso Pero Tengo muchas esperanzas Depositadas en esa serie Esa serie Espero que lo pete Espero que lo pete Muchísimo Bueno y va Firmino Con Salah 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 Al palo Y Firmino De rebote Gol Pues empezamos Bien Minuto 5 ya Un rebote Y un gol Gol de rebote Primero gol de la temporada De rebote Ahí está Firmino Firmino Con Salah Gol Es que tenemos un ataque Tío Es que tenemos un ataque Mirad el ataque que tenemos Coutinho Asensio Salah Mané Firmino Por favor Por favor Que ataque tenemos Mané con Mendy Mendy también nos trae un nuevo fichaje En el lateral izquierdo Mendy con Firmino Firmino me la tiraba Y no he conseguido nada con eso Y ahora es el West Brom Quien sale a la contra Vale Corta Mati La tiene Coutinho Y de nuevo atacamos nosotros Ander con Firmino Firmino con Mendy Este conecta con Salah No Lo intentaba Lo intentaba Lo intentaba Pero no llegó Coutinho con Asensio Ander Asensio de nuevo Para Salah Con Klein atrás No ha llegado nadie Ese portero Quien coge el balón Cuidado el West Brom A la contra No me gustaría Encajar en el primer partido De la liga No me gustaría Ojo el pasillo Que tiene Salah En la derecha Gol de Mane Se veía de lejos Se veía de lejos Tenía un pasillo Ahí Salah Para correr Increíble Y el centro Que ha puesto para Mane Ha acabado en gol 0-3 Comenzamos reventando No podíamos tener Un mejor comienzo En Premier Muy buen comienzo Muy buen comienzo Con este 0-3 Que bueno De momento 0-3 Que no ha acabado el partido Gol de Firmino Y está 0-4 Es lo que decía J.Rodríguez J.Rodríguez ¿Quién es J.Rodríguez? Yo tengo que mirar ahora Quien es ese J.Rodríguez Ha acabado Salah Después de un rebote Y de una jugada Un poco extraña Y están 5 ¿Quién es ese J.Rodríguez? J.Rodríguez No será Quien todo el mundo Está pensando ahora mismo ¿No? Que... No, no No puede ser ¿Qué va a hacer James En el Westbrook? No, ni de coña ¿No? Ni de coña Porque si James Está en el Westbrook Lo ficho Ha acabado Firmino Otro gol más ¿Cuántos lleva Firmino? ¿Lleva 3? Dos mínimo, ¿eh? ¿Lleva 3 goles Firmino? ¿Puede ser? No lo sé Vamos a hacer cambios Eh... No, J.Rodríguez Extremo izquierdo 77 No, no es No es James No sé quién será Pero no es James Vale Aquí hay que sacar Vamos a sacar A la llana Por ejemplo Coutinho Asensio está cansado Y podríamos sacar Sturridge Quizá Quien manda Quizá no es su mejor posición Pero bueno Eh... Ahí va a jugar Y podríamos sacar también Un poco a OTT Que tenga unos minutos ¿No? 0-6 0-6 ¿Eh? Vuelvo a repetir 0-6 0-6 Y... Todavía no ha acabado, ¿eh? Que todavía puede caer el séptimo Increíble partido Que estamos haciendo En el debut en Premier, ¿eh? Y en el debut en la temporada En sí Sturridge Que intentaba conectar con Mane No llega Y ahora es el Welfro En que intenta atacar No lo consigue Firmino con Mane Mane en la izquierda Mane que la pone Sturridge que remata Y para el portero La que seguramente va a ser La última ocasión Del partido 0-6 Madre mía, ¿eh? Ojo 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 al partido, ¿eh? 0-6 ¿No podríamos empezar mejor? Yo creo Yo creo que no, ¿eh? Muy complicado empezar mejor Eh... Estadísticas Eventos A ver Firmino ha marcado un gol 2-3 Ha marcado 3 goles Efectivamente Ha marcado 2 a la Y 1 Mane Asistencia Firmino ha dado una Sala a otra Mane a otra Y Coutinho a otra Los 4 fantásticos Del Liverpool En la vida real Y aquí en el FIFA Pues bueno Habría que sumar Aquí en el PES, perdón Habría que sumar Nos ve también a Marco Asensio ¿No? Comenzamos muy bien Porque además el Tottenham pincha El Arsenal pincha El Chelsea gana El United gana El City pincha Y de repente no nos tenemos Que fijar en nadie más ¿No? Comenzamos líderes La premia Con un 0-6 ¿Cómo no íbamos a empezar líderes? Era imposible pensar En una cosa que no fuese esa ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Y vamos a llegar No, no vamos a llegar a nada ¿Por qué idea de negociaciones? ¿Negociaciones con quién? Bueno, no lo sé No lo sé Oferta por Karius Y por Asensio Y novedades con la llana ¿Veis? Si la llana sale Se va a dejar un hueco Hemos empezado con buen pie La que será una temporada Muy exigente Sigue así Esta temporada Que por cierto Sí jugaremos Champions La pasada temporada No jugamos Champions No sé el motivo No sé el motivo Por el que no jugamos Champions Pero no la jugamos Y esta temporada ya Sí La oferta de Asensio De verdad De verdad, tío Es que parece que se están riendo de mí Han ofrecido 23 millones por Asensio ¿Os estáis riendo de mí? Y lo de Karius es una ¿Es una cesión? Vale, lo de Karius es una cesión Vale, lo de Karius es Lo de Karius sí que habría que echarlo un ojo ¿Eh? Oferta de cesión por Karius Del Aruzutanque Y tú me dirás ¿Qué equipo es el Aruzutanque? No tengo ni idea Vale, no tengo ni idea De qué equipo es ese Entonces, a ver Karius, ¿puede salir cedido? Sí Es una posibilidad Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Vamos a pasarlo a cesión de un año Y le vamos a intentar pedir Un poco más de De dinero por la cesión Y después tenemos aquí a la llana Que parece que se va a ir a CSK Y que ¿Lo vendo por 24.800 o no lo vendo? Vale, a ver Su valor de mercado es 24.500 Estamos sacando un poco por encima De su valor de mercado Yo creo que podemos aceptar la oferta Y confirmar la salida de la llana del equipo Que la llana ha tenido unos minutos en este partido Pero es un jugador que tiene ya Una edad avanzada Tiene ya 30 años Veis que está en decadencia Y es un jugador que bueno Pues si se puede sustituir por uno más joven Pues Pues es una posibilidad Es una posibilidad Buena Esa que Esa que podemos llegar a tener Bueno pues ya está Ya está La llana se ha ido La llana se ha ido ¿Y qué significa eso? Pues que si la llana se va Tiene que llegar alguien Ederson está aquí Sí, efectivamente Está aquí Ederson Y como hemos visto Que el City no tiene ninguna intención De venderlo Vamos a intentar pagar la cláusula Y ver si Ederson Tiene algún interés En venir a mi equipo ¿Qué más? Pues vamos a mirar Un centrocampista Porque si vendemos a la llana Nos falta uno Evidentemente De hecho Si vendemos a la llana no La llana está vendido ya Vamos a fichar un centrocampista Porque la llana está ya La llana está ya fuera del equipo ¿Qué características queremos En este centrocampista? Pues yo creo que estas ¿No? Un jugador Joven Y que tengamos Bueno, entre 78 y 81 Yo creo que es una Yo creo que es una buena valoración Ahora aquí habrá que descartar Vamos a poner por posición Para mirar solo Los centrocampistas puros Porque mirad Esto no son centrocampistas Tío, yo no quiero A Pulisic Para ponerlo en el centro del campo Sinceramente Ni quiero Bueno, media punta Igual sí Media punta igual sí Pero Un jugador de ataque No Y tampoco un jugador defensivo Que he visto por ahí A Ake, por ejemplo Vale, aquí está Aquí está el primero Que es Rodrigo Vendancur No jugador de la Juve Que bueno Es una posibilidad Tenemos aquí a Milinkovic Savic Bartual Bartual del Espionorte No tengo ni idea De qué equipo es ese Ni idea Pellegrini Tielemans Si sé que es un jugador Ya más conocido Ceballos evidentemente También lo es Carlos Soler Carlos Soler Es un jugador interesante A ver ¿Por cuántos puedo negociar? Dos Vamos a mirar un momento Porque tiene cláusula 15-300 Y cláusula De 18-800 Vamos a añadir A los jugadores listados Ahí está Y vamos a hacer Una oferta de traspaso Si vemos que no funciona Pues intentamos pagarle cláusula Dahoud también Del Dormund Pero Dahoud es un jugador Reciente del Dormund Es un fichaje Que no lleva mucho tiempo Así que tampoco Vamos a quitárselo Y Fornals Pues le pasa lo mismo Con Villarreal ¿No? Va a Zoder Wolfsburgo Algunos sí con interés Tío Diaguara Diaguara del Nápoles Tío Pues es un jugador interesante Hostias Este tiene Libre Azcacibar está libre Y os preguntaréis ¿Quién es Azcacibar? No sé quién es Azcacibar Pero bueno Por eso mismo Vamos a negociar con él Vamos a negociar con él Es un jugador Que nadie conoce Pero Ahí está Ahí está Azcacibar ¿No? Vale Pues es Bien Bien No parece más jugador Para nada Pues bien Vamos a avanzar Y vamos a llegar a ese día 20 Que no sé qué es lo que hay Ese día 20 ¿Hay convocatoria? ¿Tengo que hacer alguna convocatoria o algo? No lo sé ¿Qué hay de negociaciones? Hemos avanzado muchísimo Hemos avanzado muchísimo La verdad es con Coagliarella Y con Solanque Y la llana abandonado del club Vale La llana ya se ha ido Ya es una realidad Que nos hace falta un centrocampista Y Ya está Pues ahora Ficharemos un centrocampista En cuanto podamos Coagliarella ¿Qué tenemos contigo? ¿Podemos pedir más? 87 Es un porcentaje Bastante alto Vamos a pedir Ese 87 A ver si cuela Y qué más De Gea Sigue por aquí pendiente Y el resto De momento Negociando Y aquí en mi equipo Podemos ver Que tenemos una oferta Por Solanque Que se va a ir cedido A Langers Vamos a poner la excesión De un año Y 83% Venga 83 es para jugársela Tío 83 es un porcentaje Bastante alto Vale Pues ya está Ya está Hemos visto ya todo esto Seguimos Seguimos con este mercado Que no va a acabar nunca Es que no va a acabar nunca Este mercado Tío De verdad Es increíble Merez Suba 78 Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me parece perfecto Lenglet por cierto A ver si sale ya del equipo Novedades con Escazibar Y con Karius Y rotas con Ederson Y Carlos Soler Pues muy bien Parece que Ederson No va a venir Parece que Ederson No va a venir Pero va a venir A Escazibar Y de Gea está a punto De Gea está A la espera De Gea está a la espera De nada Porque ya me ha vendido A la llana No sé que estoy esperando Fichamos a David de Gea Ya está No hay más Fichado David de Gea Que viene al equipo Eh Se me había olvidado Tío Que habíamos fichado Ya a este hombre Que habíamos vendido Mejor dicho A la llana Eso sí No sé con qué dinero Voy a fichar ahora Ah sí 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 sé con qué dinero Voy a fichar un centrocampista Porque vamos a fichar A Escazibar Que está libre Vale pues ya está No hay más que hablar Eh Tres años de contrato No quiero ni cuatro ni cinco Vale pues ya está Pues le quitamos un poco De aquí No tiene cláusula Oye perfecto Oye este jugador Perfecto Le bajamos aquí El sueldo al mínimo Y perfecto Debería añadirlo A jugadores listados Por si acaso Por si acaso Que nunca se sabe Ederson parece Que no tiene interés En venir Y Carlos Soler Pues parece que tampoco Carlos Soler Parece que tampoco Vamos a intentar Eh Pagar la cláusula No me dejas No me dejas No me dejas Pues no me deja Pues nada Vamos a continuar Negociaciones Y cuando ya se rompan Estas Intentaremos pagar La cláusula De Carlos Soler Voy a fichar a Carlos Soler No en principio no Pero Y si si Tú quédate con él Y si si Cinco millones Y cuotas de traspaso Pero vamos a ver Si esto lo había Lo había subido Dos millones y pico Solo Hostia Pues lo he subido Mucho más De lo que pensaba Y lo puedo seguir Subiendo un poco más Tampoco vamos a arriesgar Con tonterías Eh De Gea ya es una realidad Así que Karius Eres nuevo portero Del equipo este Del Aruzutanque Karius Eres nuevo portero Del Aruzutanque Al menos hasta la próxima temporada Karius Es que estáis viendo Que tiene una gran progresión Tío Y tenerlo ahora En el banquillo Yo creo que sería Un error Así que nos vamos a quedar Con De Gea Que tiene 87 de media Y Kepa Va a ser el segundo Kepa Tiene una progresión Más bajita Que la de Karius Sin duda Así que nada Kepa va a ser el segundo portero Karius Se va a ir cedido Y la próxima temporada Volverá al equipo Tengo un hueco Y ese hueco Ya sabéis de quién es O no A lo mejor no sabéis de quién es Porque tenemos a Skazibar Tenemos a Skazibar Hostias Tenemos un problema Lo que tenemos es un problema Tenemos a Skazibar Y tenemos a Kualiarella Que si va a salir cedido Tiene que subir al primer equipo Antes Nos vamos a quedar sin sitio Bueno de hecho Nos hemos quedado ya sin sitio Estamos ahí Apurando al máximo El espacio del primer equipo Ya veremos lo que hacemos Con eso Y aquí tenemos La convocatoria de la selección Que la verdad es que no Yo creo que no hay mucho Que tocar ¿Por qué está Bravo fuera? A ver He dicho que no había mucho que tocar Pero igual si hay mucho que tocar ¿Por qué está Bravo fuera? Voy a quitar a este Porque es el que menos media tiene Y de los dos Con menos media Debería ver que menos Era el más mayor De los dos ¿Qué más podemos quitar? Orellana Este Orellana es Este Este Orellana No, 25 años este no es Este no es Fabián Orellana Que es este de aquí Vale No sé Es que tampoco conozco yo aquí Mucho a la selección chilena Como para Decir Tú te quedas fuera Tú te quedas dentro Pero Maripan por ejemplo Tiene 75 de media Acabo de quitar uno de los 72 Se Pues que realmente tampoco Tampoco quiero tocar mucho Porque no sé yo Demasiado Yo creo que lo voy a dejar así Yo creo que lo voy a dejar así Y ya está Ahora haremos el 11 Cuando lleguen los partidos Y vamos a avanzar un día más Y venga Esta convocatoria Son amistosos Tío De momento no es un torneo importante Cuando llegue la Copa La Copa América Que no sé si está en el PES Pero que sí Cuando llegue la Copa América Pues haremos ya la convocatoria En condiciones De momento es con Coagliarella Rotas con Solan Que deje a ser una el equipo Y Karius Se va cedido Vale muy bien Vale muy bien Aquí ha estado el jugador Porque vendrá la obvia de Karius Que se ha ido Si Venga vamos a ver La dirección del equipo A ver que tenemos aquí El equipo afiliado Tenemos aquí a Coagliarella Como decía Si lo cedo Tiene que subir al primer equipo primero Vamos a insistir un poco más Vamos a seguir pidiendo Y así agregamos un poco La decisión Y De hecho ya estamos viendo Que tengo 32 jugadores En plantilla Tengo 32 jugadores En plantilla ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Que no puedo traer Al Al jugador este Al mediocentro defensivo este Que voy a pillar libre Tiene que salir La ingled La ingled Tiene que salir Y La ingled Es el único Que tiene que salir Realmente Es que El único Que tiene que salir Es la ingled Es que mira Cuántos jugadores Tenemos aquí Para ceder Tenemos que ir Liberando Tenemos que ir Liberando huecos Tenemos que ir Liberando huecos A ver Estoy mirando también ¿Por qué? ¿Por qué voy a vender Al ingled? Me estoy montando Me estoy montando Aquí un lío Importante ¿Por qué voy a vender Al ingled Si el ingled Es el cuarto central? Madre mía La que se está montando La que se está montando Es chica Es chica Sí No entiendo No entiendo Por qué estoy vendiendo Al ingled Si el ingled Ahora mismo Es el cuarto central No, de verdad No lo entiendo No lo entiendo Lo digo en serio Muy en serio ¿Dejea cómo está De espíritu con esto? Más o menos Como Kepa Habría que subirle Habría que intentar Subirle un poco Otra opción Es vender al ingled Bueno, yo creo Que la idea es Si vengo al ingled Traer de nuevo A Mere al equipo Creo que esa es la idea ¿Cuánto me cuesta Traer a Mere? Si lo quiero Recuperar No lo sé ¿Puedo de hecho Recuperar a Mere? No puedo recuperar a Mere Toca todos los huevos Que no puedo recuperar a Mere Que no puedo recuperar a Mere Esto no entraba en mis planes Esto no entraba en mis planes No, no, no Para nada Para nada No puedo recuperar a Mere ¿Por qué no puedo recuperar a Mere? La pregunta es ¿Por qué no puedo recuperar a Mere? No lo entiendo Usar ojeador No voy a usar el ojeador Porque tenemos ya problemas aquí Por cierto El jugador este ¿Qué ha pasado con él? El escasibar este Todavía Todavía está esperando Respuesta Madre mía ¿Cuánto te lo vas a pensar? Crack Aquí hay jugadores De los que voy a pasar Y vamos a ver aquí A Carlos Soler A ver si puedo ya Insistir un poco más No, no puedo hacer nada Con él, tío Ah, que todavía Estamos esperando respuesta Vale, vale, vale Tranquilidad Pues nada Partido contra el Suensi Vamos a ir ya Saltando el partido Vamos a ir saltando el partido Este va a ser el once Que juegue contra el Suensi Como digo Y nada Después del 0-6 El primer partido Pues estaría bien repetir ¿No? Repetir con un buen resultado Vamos allá Vamos allá Vamos allá 2-4 Venga Bien Encajamos dos goles Pero Nos llevamos la victoria United pincha El Tottenham pincha El Arsenal pincha Y Chelsea gana Bien Están pinchando los equipos Eso es bueno De hecho Solo somos dos Los que hemos ganado ambos partidos Somos Chelsea Y nosotros mismos No, el Liverpool Diez goles en dos partidos Llevamos, eh Diez goles en dos partidos A cinco de media Bueno, si nos mantenemos así Toda la temporada Puede ser una temporada histórica En cuanto a goles Sobre todo Bien de negociaciones Yo me estoy Yo me estoy Yo me estoy No sé Me estoy asteniendo Madre mía, tío Han aumentado el presupuesto salarial Porque Mané es estrella Pero eso no me sirve de nada Novedades con Ascacibar Pero no hay sitio Se ha roto la negociación Con Carlos Soler A ver, a Carlos Soler No lo voy a fichar Así que voy a Voy a pasar ya del tema Pero Al que sí quiero fichar Es Ascacibar Problema No tenemos espacio Ahí me lo está diciendo Vaya No tenemos espacio Vamos a insistir un poco más Vale, 89% Y yo creo que lo tenemos ya ahí A punto Problema Que no tenemos sitio El problema Es que no tenemos sitio Estoy pensando Vale, estoy pensando Estoy pensando A ver ¿Puedo vender al Englet Y quedarnos con Tres centrales? O puedo Vender a Anderrera Y diréis ¿Para qué lo has fichado entonces? Pues la pregunta es buena La pregunta es muy buena Vamos a poner a Anderrera Transferible Vale, a ver si llega Una oferta por él Otra opción es vender a Borja Pero no sé No No me gustaría vender a Borja La verdad Se ha complicado Todo un poco Vale, se ha complicado Todo un poco Hemos tirado mucho Decesiones Y al final Tenemos el problema Despacio Que es un problema Que la vida real no existe La vida real no tienes Este problema Incluso en FIFA No tienes este problema Puedes tener más de 32 jugadores Tío Hay jugadores que no tienes Inscritos en el equipo Y aquí te lo cuenta mal Tío Aquí te lo cuenta bastante mal Tío No deberías de tener Solo 32 Es que con 32 No haces nada Tío Es que mirad Solo con los jugadores cedidos Tío Mirad la cantidad de De problemas que estamos teniendo Y mirad a Coagliarella No puedo ceder a Coagliarella Porque hay que subirlo Al primer equipo Hay que subir al primer equipo Y no hay sitio En el primer equipo Para Coagliarella Son todos problemas Tío Son todos problemas Y es algo que No me termina de gustar Tío Pero bueno Es que Yo ahora mismo Tampoco puedo hacer nada Es Konami La que tiene que solucionar Este problema Tío Tiene que aumentar los espacios Al menos 40 Tío Al menos que haya 40 La verdad es que no es Cacibar Pero es que no puedo hacer nada Con Cacibar Es que no tengo sitio Es que A Cacibar es un jugadorazo Bueno a ver No sé si es un jugadorazo Pero es un tío de 80 de media Jovencillo Y que nos vendría muy bien Pero Si no tengo espacio No puedo hacer milagros Vamos a ver Esortenados a ese grupo Venga Vamos a ver Adiós Adiós ¿Qué grupo es este? Por favor Juventus Liverpool Valencia Hamburgo Hostia Ese grupo durito Eh Grupo durito El siguiente también es duro ¿Eh? ¿Bayern? ¿Cómo? ¿Bayern? ¿Por Rusia? ¿Dónde? Si no pueden tocar Dos equipos en el mismo país Julio No pueden tocar Dos equipos en el mismo país En el mismo grupo Madre mía Eh A lo mejor No lo ha Cogido bien Porque son dos equipos alemanes La liga alemana no está Eh Yo creo que ha sido Más por eso Que por otra cosa Eh También están En los puertos De exactos En ese grupo París Añármen con el Atlético Zenit y Slavia de Praga Barça Chelsea Inter Y PSV Cuidado ese grupo City Monaco Bayern Leverkusen Y Basilea También un grupo interesante Benfica Milan Schalke Y Copenhague Grupo flojito Eh Flojito realmente ese grupo Tenemos el Ajax Roma Galatasaray Y Olympiacos Y por último El Madrid United Leipzig Y Anderlecht Grupos interesantes Bastante interesantes Eh Los grupos De la Champions Y Guay Elegido mejor jugador De la UEFA En Europa Toma ya Toma ya ¿En serio tío? Parece que va Completamente serio Y Guay Jugador del año En Europa Segundo Neymar Tercero Suárez Vale 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 Ni Cristiano Ni Messi En el top 3 Muy bien No Muy bien Muy bien Sí Muy bien Perfecto Tampoco ningún jugador De mi equipo Tampoco lo esperaba No No nos vamos a engañar Y bueno Pues es lo que hay Estoy por poner Alguien más Transferible Está Ander Herrera Está Lenglet Sturridge quizá Sturridge Venga Sturridge Está abierto La oferta razonable Venga Lista de transferibles También Ah Se puede poner Las dos cosas Esto no lo sabía yo Mira Tampoco voy a tocar Mucho más Sturridge está abierto A oferta Lenglet también Y Ander Herrera También Si sale alguno Viene a Skazibar Y si no sale ninguno Pues Skazibar Tendrá que esperar Al mercado de invierno Como mínimo Problema Que seguramente Se vaya a ir a otro equipo Está libre Está libre Tío Está libre Y no es un mal jugador Es un jugador Que seguramente Si no lo ficho yo Se va a ir a otro equipo En cualquier momento Partido contra West Ham Tenemos ahí ya El final del mercado Y Tenemos partidos Con la selección Llevo ya Casi 30 minutos Vale Así que vamos a saltar Este partido Y lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver la estrategia Firmino está un poco ahí Hecho una mierda Vamos a poner a Sturridge Para que la gente se entere Que Sturridge es un buen jugador ¿No? Y no sé Se interesa en él O no No lo sé Y me pregunto ¿Por qué está esto así? Vale Vamos a meter al centro campista Más aquí Y listo Vale pues ya está Ya está Ya está No hay más Vámonos Partido contra West Ham Saltamos el partido Y vamos a borrar Tercera victoria En tres partidos Sería la hostia Acabar el episodio Con una victoria más Sí Justita Justita Pero victoria Chelsea que pincha Y ya no hay ningún equipo Que no siga el ritmo Después de tres jornadas Dos puntos sacamos ya de diferencia Al Manchester United Y al Chelsea Bien Hemos empezado bien la liga También lo empezamos bien La temporada pasada Y acabó como acabado Pero Pero bueno Esta temporada puede ser mejor Quién sabe Espero que os haya gustado este episodio Pero vale ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y si no hay nada más Que no tenía pinta Nos vemos En la próxima cracks Adiós